muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de aeterra noctis episodio número 29 y bueno parece que como sabéis en el último episodio ya logramos desbloquear la luz de gracias a esas dos torres a las que subimos bloqueamos la luz y podemos acceder a esas zonas que era que no nos dejaban pasar ya que no podía pasar la oscuridad y ahora sí vale entonces bueno según el mapa hay marcados varios puntos vale que están pendientes de hacer y que pues son los que iremos buscando ahora que ya se puede sí que es quiero comentar que fuera de cámaras hice esta zona vale porque estaba intentando formar un poquito me falta un punto de habilidad para tener al máximo y poder cargar dos corazones a la vez y he estado formando un poquito de enemigos y me he ido por esta zona y justo al final de esta zona de aquí que antes tampoco se podía pasar por el tema de salud vale justo aquí he encontrado una gema que me parece muy interesante es la que además me ha activado y es la que ahora que la sangre se va rellenando automáticamente vale entonces está junto para mí a la que está la que te curas automáticamente puede ser muy buena cuando nos enfrentemos a algún enemigo aunque ahora lo que llevo puesto es el de apuntado automático el de disparar tres flechas a la vez el hacer 25% más de daño y como estas de aquí de llevo las de la 50 por ciento estas al máximo y que el que activa el escudo oscuro automáticamente vale así que vamos a ir a estas zonas vamos primero por ejemplo aquí a ver qué hay iremos rellenando todas las zonas esta es la zona que me faltaba vale voy a quitar ya este marcador y seguimos a ver qué hay aquí bien muy bien vamos a mirar aquí arriba ya no me dejé nada es raro esta zona no 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 parece que haya nada así para enemigos para aquella oscuridad desde aquí sí que puedo o qué bueno me lo he cargado rapidísimo vale muerto curamos veis que se va recargando automático de la vida ahora está súper bien eso bien qué pasa vamos flechas bien eh hay algo oh mira un punto de habilidad justo lo que me faltaba qué bueno por fin ya tengo tres ya está tío ya se curan dos de dos a la vez joder qué bueno perfecto vale pues tenemos esta zona y ahora me queda a mirar aquí y aquí vamos allá bien estamos ya en la zona nueva vamos a ver qué hay por aquí no es zona oscura no o qué nada esto no es bien voy a mirar el primero que hay aquí por aquí no se puede ir voy a cargarme primero estos bien puerto a ver qué hay vale supongo que habrá ah vale 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 uy qué ha pasado qué me dispara tío ando a ver voy a cargarlas bien vale a ver si puedo vale tengo que hacerlo de bajada mejor creo vale a ver la idea no era mala la idea no era mala vale vamos primero a subir y ahora aquí de bajada hay que cambiarlo otra vez tío qué cabrones vale 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 bien hemos pasado hemos pasado hemos pasado y me dan algo es material oscuro bueno pues material oscuro ni tan mal también encontré una gema que no la he mejorado que es esta que creo que es el del tajo ese que es como una mejora del tajo vale pues ya tenemos esto también hecho y ahora de todas maneras aún queda cositas por aquí como veis quedan cosillas por aquí vale y aquí también no está mal la zona bastante cosas vale teoría esto se une con esto no voy a quitar ya esto de aquí y a ver qué hace esto de aquí vamos allá voy a flecha oh no puedo por aquí no se puede debe ser otro el camino no hay ya no hay escudo no se puede o si espera claro que se puede a ver vale hay que buscar la manera de todas maneras esto va a ser chungo he de encontrar he de encontrar el punto espera me voy a curar bien ah ya lo haremos eh con esta gema tío que te ahí está esta gema que te va recuperando la vida esto es una maravilla tío o sea es otro nivel es que es otro nivel no sé donde voy aquí vale no no vas a ningún lado ah hay con cuidado ahí me gusta me gusta otra de esas zonas que te explotan la cabeza ojo no sé como lo he hecho ya la primera no tío es para un puto fragmento va en serio qué pereza yo ya sé si estoy cansado de los cristales además hay muchos que aún no no puedo pillar paso de ellos que ya estoy muy agotado tío estoy muy agotado de eso sé sé que está aquí claro ya si se puede algún día lo haré y si no pues no paso de todo a ver esta era la otra zona ¿no? a ver vale esto era para subir aquí ¿no? vale esto ya está hecho no sé al final pero aquí ya había llegado yo a ver si puedo ir aquí vale ahora sí puedo acceder aquí vale cojonudo vamos a curarnos mira fíjate Dios que me curo con nada desbloqueado vale era un punto de unión que además va a la zona que hemos de ir ya vale cojonudo pues ya está nos vamos por aquí ya hemos estado y nos vamos al punto de unión vale me quedará voy a pasar voy a pasar de todo ya me he apunto de guardar es aquí arriba justo justo aquí vale mirad quién hay aquí somos nosotros nos curamos aquí doy a este marcador que todo lo demás ya os digo ya está hecho está hecho lo único me he dejado un cristal ahí lo único que podría marcarlo por si en algún momento voy a buscarlo vale vamos a ver que hay aquí zona nueva hostia se viene antes a la puerta de los reyes mira justo además hay aquí un punto de guardado vale vamos a descansar yo creo que lo tengo todo como lo quiero tener tengo el televisión quizá quizá aquí de gemas a ver el triple yo no sé si me hace falta realmente el de apuntado automático sí este también es importantísimo y este es que el que te haga el daño crítico yo creo que es bueno yo quizá este voy a poner este para tener más porcentaje de hacer daño crítico ah no perdón no 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 lo voy a sustituir por este perdón para curarme automáticamente así yo me olvido ya sabes yo voy a probar si me va bien sabes aquí aquí no hay nada bueno pues vamos allá a ver que hay estamos aquí mira esto es para guardar para cargar tengo una carga para volver sin que en algún momento quiero hacerlo a mirarlo todo voy a cuidar que aquí hay camino ajá mira pues mira un fragmento de alma me quedan algunos yo me imagino que para el final bueno supongo pues estará bien necesitarás hacerlo o no no lo sé yo lo único que sé que ahora mismo lo que quiero es pasarme el juego termino lo que empezaste vamos allá no va a ser agradable la visita hostia sin más cámara de monarca trono de eterna rey de la oscuridad reina de la luz por qué era la única solución nuestro amor no era suficiente ya conoces la respuesta nuestro pequeño qué le has hecho el alma gris ya no existe hace sonora tu título no eres más que una bestia egoísta y debes ser erradicado no somos tan diferentes después de todo yo nunca sería capaz de algo así destruiste lo más inocente y puro que habías creado nuestro hijo ahí va no es que no aparece ¿dónde está? por este jodido ala 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 ¿qué le pasa a la amiga? no le doy tío ¿y el apuntado automático? ¿para qué sirve? pues no bueno me puedo ir curando aquí no está aquí no está bueno yo no la veo me gustaría me gustaría verla tío le voy dando me va a matar intentar intentar que no me mate tío le puedo dar vale no sé qué está haciendo de ataques pero pero a lo jodido es que no nos ataca ¿qué pasa? ¿otra zona? ¿otro nivel? me tendría que curar vale ya me cura solo pero no solo me ha dado un corazón no sé por qué vale vale no gilipollas, tío que no va, que no dispara, tío, que no dispara nada, tío, que no va le doy vale ya no disparo otra vez vale vale vale, no dispara vale, pues ya está, se vuelve a buggear, tío vale, que bien otra vez no sé, no me va, tío, no me va vale, perfecto vale vale, muerto puta me estoy dando y no le doy otra vez no, despido, dime ¿cómo? ¿qué ha pasado? ¿me la he cargado? va, que no está vale, me curo no puedo disparar no, no dispara no entiendo nada, tío me ha matado no, purple no No me deja curarme No me deja curarme Con esta Sí, pero igualmente tengo que llegar a ella Para tenerla de las dos vidas Aunque no me sirve de nada No me sirve No me sirve de nada ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Adelante, acaba conmigo, destruye todo lo que hemos vivido. Sigamos siendo marionetas de caos. Créeme, lo he intentado todo. Y no podemos escapar de él. Es imposible alterar sus reglas, pero se puede modificar el destino. Siento lástima por ti. El poder te ha cegado tanto. Tu oscuridad ha acabado con todo lo que amabas. Nosotros, nuestro hijo. Vivirás solo para toda la eternidad y esa será tu verdadera condena. ¿Estás satisfecho? Nunca he estado mejor. Me he encargado de todo. Y ahora sé que estaréis a salvo. Era parte del plan, ¿no? No entiendo. Tranquila. Te lo mostraré. Ah, de esta manera puede estar con su hijo. Lo que hacemos es liberar a materia gris, ¿no? Ah, pues no. Creo que no, que he hecho el final malo, ¿no? Vale. Me imagino que al final, o sea, la idea era que si hacíamos, supongo, el final bueno, lo que hacíamos era reunirnos con el hijo, ¿no? Pero me imagino que al no haber completado todas las horas que faltaban, no haber completado los cristales, hemos sacado el otro final. Y a mí, a mi parecer, lo que es, es que volveremos a, vuelve a ver el intercambio, ¿no? Ahora es la reina de la luz quien ha caído a la tierra y, pues, vuelve el ciclo, ¿no? Como ya dice, ha ganado caos. La verdad es que el juego me ha gustado mucho, mucho. Evidentemente, tiene muchas reminiscencias de grandes metroidvanias, ¿no? Para mí, sobre todo, en muchos decorados, en muchos detalles, en muchas cosas concretas como los de los trenes, decorados de zonas subterráneas, por donde están los goblins. Me recuerdan mucho a Hollow Knight, ¿no? Por esos detalles. Pero, evidentemente, la historia es totalmente distinta. Me parece muy interesante todo el tema de las habilidades, los poderes, como los puedes conseguir. Si bien me falla un poquito el que, aunque puedas volver a empezar las habilidades, tengas que hacerlo desde cero siempre, no puedas hacer pequeñas variaciones. Yo ahí, quizá, eso lo habría planteado de otra manera. Pero la verdad es que el juego, creo que he estado, le he dado unas 50 horas de juego. No hemos ido a por todo, pero hemos terminado muchas, yo creo que muchas de las misiones nos hemos quedado a pocos cristales, realmente. Las mejoras están muy bien. Este último combate, con luz me ha parecido muy, muy chulo. Sí que hay algunos que, al final, si estás muy fuerte en habilidades, según qué habilidades, pasa como la mayoría de los metroidvania, ¿no? Que cuando empiezas el juego, que no tienes muchas habilidades, hay jefes que son del principio y te cuestan mucho. Recuerdo que me costó mucho el Fénix, que quizás es, yo creo que es el boss que más me gusta de todo el juego, el del Fénix. Luego, también me costó mucho la oruga esa rara, la cosa es el insecto, ese parásito ese raro. Me costó mucho, aunque realmente luego no es tan complicado. Pero ya que avanzas y vas mejorando las habilidades, si te vas farmeando, la verdad es que, pues la mayoría de enemigos, si pones las habilidades concretas, hay momentos que no hace falta ni que desperes a la vida. Porque puedes ir reventándolos, aunque te van quitando vida, ¿no? Y habéis visto que al final, en este último boss, en el jefe, pues mi vida se iba recuperando por dos y además de manera automática. Pero bueno, está muy bien porque forma parte del juego también eso, ¿no? También es una parte importante el que tú, si eres curioso y vas buscándolo todo en el juego, consigas todas esas mejoras, esas habilidades. La verdad es que la parte del parkour de este juego para mí es lo mejor del juego, la parte del parkour. Me ha parecido alucinante en algunas zonas, desesperante muchas de ellas también, porque en algunas zonas me estuve horas, sobre todo también en las puertas de los reyes, la 9 y la 10. Me costó horrores. Y luego el parkour ese que hay en esa zona donde están las ballenas volando. Hay una que al final es solo para material oscuro, además. Y ahí me estuve más de una hora en esa zona, pero lo bueno es que te apetece hacerlo, ¿vale? Así que nada, pues lo tenemos hecho. No sé si ahora podré continuar esta partida. Me encanta que el juego esté hecho por gente de aquí. Han hecho un trabajo magnífico. La verdad es que también he interactuado con ellos en Twitter, en algunas cosillas con alguna de estas personas, y son muy majos. Y la verdad que muy cercanos, ¿no? Y han hecho un producto de calidad absoluta. Sí que pido disculpas al equipo por si he quitado la voz, pero es que se me hace un poco cansino el que hablaran tanto en un idioma que no entiendo. Vale, entonces lo quité, pero que es solo por eso, porque al final cuando van hablando mucho, a mí se me hacía un poquito pesado. Pero bueno, por lo demás, si os digo, un juego cojonudo, que la verdad es que te sientes bien cuando has terminado. Lo he terminado en normal, o sea, esto es normal. El modo ya difícil, pues bueno, lo dejo para los super pros, pero yo creo que hay muchísima gente que ya al nivel normal imagino que encontrarán zonas que serían muy, muy difíciles y que a lo mejor tira para atrás. Nada, vamos a acabar de ver los créditos por si hubiera alguna cosilla al final, esperándonos. Pues a lo mejor al no haber sacado el final, bueno, no habrá nada. Pero bueno, voy a esperarme, ¿no? Y además porque, joder, creo que es importante, ¿no? Ver los créditos en un juego y porque hay un trabajo de toda esta gente muy grande. Gracias a todas nuestras familias y nuestros amigos por el apoyo durante estos años y por creer en el proyecto. Vuestro apoyo y amor ha hecho a Eterna Noctis posible. Muy bonitas palabras. Y nada, y ya te digo, a ver si hay algo más. Sigo esperando, ¿eh? Termina. Guardado. Cuidado, hay algo. Las ballenas de las que hablaba antes. A ver, a ver, que nos pepase que luego ha salido un DLC también, que imagino que todavía será mucho más complicado. No sé si lo intentaré. Lo primero que seguramente intente es terminarme las cosas que me faltan del juego. Mira, esto es el oráculo, ¿no? Creo que aquí estaba el oráculo. A lo mejor esto hace referencia al DLC, ¿eh? La lástima es que ahora no puedo poner el sonido, que lo quité, pero claro, luego en las cinemáticas lo echas de menos. Está ahí dándole a la flauta el oráculo. Lo que nadie más sabía es que en realidad alteré el destino del alma, a mi voluntad. ¿Qué cojones? No te creo. No te creo. El oráculo es ella. Enhorabuena, has completado a Eterna Noctis. Al 84,7. Oye, 50 a las 6.8, 4,7. Muchas gracias por jugar. Recuerda que puedes continuar tu partida y descubrir todos los sequedos de Eterna. Ah, qué bueno. Nada, pues lo dejamos por aquí. A Eterna Noctis terminado. Ya os digo, si consigo hacer más cosillas para completar lo que me queda del juego, entre ellas el derrotar al emperador, pues a lo mejor suba algún vídeo para añadirlo en la lista del juego. Pero bueno, por aquí ya lo dejamos. Han sido 29 episodios. Ha sido un juego largo, 50 horas, ya habéis visto. Y me lo he pasado muy bien. Así que nada, espero que os lo hayáis pasado también como yo, con este grandísimo juego, que lo recomiendo a todo el mundo, que le gusten este tipo de juegos. Y nos vemos muy pronto con nueva serie. Nos vemos. Adiós. Bueno, pues vamos a intentar derrotar al amigo. Ahora que tenemos, bueno, tenemos todo esto, nos curamos doble, automáticamente nos recargamos la vida. Y le he puesto el que apunte automático, ¿vale? Pues a ver si con esto nos es suficiente para derrotar a este desgraciado, que también tiene tela, ¿eh? ¿Vale? Venguardia, venga, va, sí. Vale. A ver si me acuerdo. No pasa nada. Tengo que guardarme de hacerle daño. Si no, va a ser difícil, ¿eh? Vale, ahora... Bien, me ha dado, ¿eh? No sé cómo. Vale, ahora le damos. Bien. En teoría, si se va curando solo, no tendría que estar sufriendo, ¿no? Se irá curando solo. Sí, se va curando. Perfecto. Bien. Nos tira esto, a ver. Bien. Ahí me ha dado. Lástima. Vale. Mierda, me ha dado. En teoría, siempre son más o menos los mismos ataques, ¿eh? Bien. Ahora sí, me ha dado ya tantas veces este tío. Bien. Y ya más o menos me conozco un poco sus ataques. La cosa es que no deja de ser... No por eso deja de ser difícil, ¿eh? Bien. Voy a probar con este ataque. Pero me voy curando, ¿eh? Os habéis fijado que esto es cojonudo, ¿eh? Vale. Siempre son más o menos los mismos patrones de ataque. Ahí me ha dado este. Bien. Lo pillamos. Como le hago menos daños. Pero no pasa nada. Hay que tener paciencia. Aquí me va a dar. Porque es que me estoy encontrando de cara todo el rato. Venga. Bien. Bueno, este no lo he podido esquivar. Y ahora va a hacer el otro. ¿Vale? Vale. Bien. Bien. Aunque sea más lento el combate. Prefiero hacerlo así. Mierda ahí. No sé cómo me ha dado, ¿eh? Un poco injusto eso. No pasa nada. Vale. Nos vamos aquí. Bien. Vale. Ya empiezo con estos. Que son... Pero la verdad es que si va rápido. Alguno me dará. Pero... De vida voy bien, ¿no? Lo que veo. Vale. Genial. Bien. Con paciencia. Ahora va a hacer otra vez. Ya. Es un poco... No es muy ortodoxo la manera que lo estoy haciendo. Pero... Mientras sirva. Oh. Oh. Mira. Me ha salvado. Vale. Ahora este. Ahora este. Genial. Le damos. Porque este sí que le doy el teledirigido. No pasa nada. Aunque me dé alguno. Como voy curando automáticamente. Esto ya. Vale. Ah. Mierda. Me ha dado. Cambiamos de sitio. Para que no me dé la onda. ¿Veis? Ya. Voy subiendo. Y aunque alguno me da. Pero la mayoría los esquivo. Ah. Bien. Vale. Bien. Qué bueno. Vale. Ahora no pasa nada. Ay. 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 Vale. Ay. Me he equivocado. No pasa nada. Ah. Mierda. Vale. Bien. Buah. No pasa nada. Bien. Me curo. Me he podido curar dos. Ah. Cabrón. Bien. Es un combate así más lento. Pero bueno. Bien. ¿Vale? Ah. El automático. Me lo ha hecho. Pero. Me da una protección. Vale. No. Júrate el cabrón. Vale. Bien. 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 vale a ver ya y ahora ya combina todo, cuidado bueno no pasa nada no pasa nada vale, por lo que estoy viendo hay que habrá que vale, cuidado me he cuidado, que genial no pasa nada no pasa nada oh, cobarde no me va, ya me vuelvo a fallar ya no me va el arco vale vale, pasa nada ya empezamos no venga no me va, tío, el arco me falla, me falla me falla, no sé por qué se me bloquea el botón, tío pero si no se puede va no me va no me va no me va va, ahora sí, coño tengo que aprovechar cuando va y otra vez no va y otra vez no va bien ya no me queda la vida o me lo cargo ya casi con tanta mierda que no me va el arco me lo he cargado me lo he cargado pues esta sea de nuevo emperador cumplirás con tu deseo pero no te llevarás la gloria misión completada por fin el emperador derrotado gemma emperador disponible oh aumenta un 100% el daño de las armas de todas de todas tía, esta es muy buena esta es muy buena que... no te llevarás a ver esta es muy buena que te llevarás a ver el que te llevarás a ver no te llevarás hasta la próxima Gracias por ver el video.